¡Dónde la vuelta, dónde la vuelta! ¡Bravilo, vélo, vélo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Oye, mucha vaina! Una niña de 12 años falleció la tarde de este viernes al ser alcanzada por un rayo mientras estaba debajo de un árbol en la avenida Simón Bolívar en la carrera 19 con calle 9C al frente del semáforo del barrio Los Cortijos en Valle de Dupar. La víctima se encontraba en compañía de otra menor de edad y ambas estaban pidiendo dinero a los transeúntes de la zona cuando inició un torrencial aguacero que desencadenó el fatal incidente. ¡Dónde la vuelta, dónde la vuelta! ¡Bravilo, vélo, vélo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Oye, mucha vaina! ¡Din Migue quiere que uno trabaje así, vélo! Cabe anotar que las menores de edad estaban solas en el lugar sin compañía de un adulto. La madre de la niña llegó minutos después quien rompió en llanto al ver el cuerpo inerte de su hija. Sigue 1-2-3-4-1-2-3-3-4-2-5-2-1-3-4-5-2-3-4-5-1-1-2-3-4-4-2-3-4-4-5-2-3-4-3-4-5-4-3-4-5-5-2-3-4-6-4-4-5-2-3-4-5-4-4-5-2-4-1-5-6-5-5-2-5-5-5-5-2-7-3-4-1-2-4-0-15-5-5-4-2-4-5-5-5-2-3-4-4-5-6-5-5-5-4-2-3-5-5-5-5. ese sector es frecuentado por las personas que se dedican a la mendicidad unidades de la policía nacional arribaron al lugar y cubrieron el cuerpo con una manta hasta que llegaron los investigadores judiciales que se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue medicina legal y ciencias forenses de la ciudad ¡Gracias!